¡Muchas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon y hoy con la resaca todavía de Pokémon Ultra Sol, que ayer fue el último título, te aconsejo verlo porque fue muy emotivo. Hoy tenemos una vídeo de reacción al mundo Pokémon y cómo están los animales del mundo real dentro de este maravilloso paraíso Pokémon. Chicos y chicas, es un tema tabú porque es cierto que Pokémon comiendo animales, Pokémon comiendo Pokémon puede resultar un poco... un poco delicado, ¿no? Entonces, es cierto que llevaba mucho tiempo evitando hacer vídeo reacciones por el miedo de comerme spoilers porque al fin y al cabo yo he estado mucho tiempo sin ponerme al día en Pokémon y aunque aún me falte Pokémon Espada y Escudo y Pokémon Escarlate y Púrpura, el mayor spoiler de la serie ya me lo he comido, así que podemos ir reaccionando a algún vídeo de Pokémon. Y hoy vamos a ver este tema de los animales que, sobre todo, fue en las primeras temporadas cuando era algo más habitual ver animales dentro de los capítulos del anime. De hecho, en el 1997 se escribió un libro que ya hablaba sobre que era real que los animales existieran en el mundo Pokémon. Así que, sin más dilación, he hecho una recopilación sacada de YouTube y vamos a ver qué animales nos encontramos en el mundo Pokémon. Antes de empezar, tener en cuenta que nosotros, en nuestra serie, sobre todo en Pokémon Amarillo y quizás Pokémon Cristal, cuando empezamos a hacer la dinámica de resumir capítulos del anime, yo ya os he mostrado la mayoría de las imágenes que vamos a ver hoy, pero hoy las vamos a ver recopiladas y las vamos a comentar. Y ya en el capítulo 1 de la primera temporada podemos ver cómo un Pidgey, que es un pájaro, se está comiendo un gusano. Algo totalmente lógico y normal, pero que actualmente quizás sea más difícil de ver. Y no solo Pidgey, sino Pidgeotto también se le ve comiendo un gusano. En el capítulo de Samurai, donde Misty tiene miedo a los bichos, aunque es algo que sigue teniendo a día de hoy, podemos ver a Ash disfrazarse de vaca y teniendo en cuenta que aún no conoce a los Miltank, podemos entender que las vacas existen. Esto fue muy comentado también y es que en el gimnasio celeste de Misty y sus hermanas se puede ver en el acuario que tienen debajo del gimnasio varios peces del mundo real, algo que a día de hoy es muy difícil de ver. En el capítulo del escuadrón Squirtle también podemos ver cuando caen a un hoyo nuestros héroes, nuestros famosos héroes, un fósil de un Pokémon no conocido. En el famoso barco de Ciudad Carmín, el Sant Ain, podemos ver cómo se hinchan en el buffet a langosta y a pollo frito. Y más tarde en ese capítulo, cuando enfocan al Team Rocket escapando del barco, podemos ver un pescado sobre la encimera de la cocina, pues listo para ser cocinado. Cuando el barco está hundido, también podemos ver en las profundidades del mar varios peces viviendo en paz y armonía. En este capítulo random de los Pokémon gigantes, que al final resultó ser una atracción de feria, podemos ver en el qué Pokémon es un Slowpoke siendo comido su cola por un pescado normal. Hay otro capítulo que creo que está censurado, en el que el Team Rocket dispara un torpedo con su submarino en forma de tiburón. En el capítulo del Centacruel gigante podemos ver otra pecera más con más peces comunes. Esta es una muy interesante y es cómo un Gasly se transforma en una mangosta, un Pokémon no conocido y usado para atacar a las serpientes. En la casa tenebrosa podemos ver una cabeza de ciervo colgada en la pared. En esa misma casa podemos ver, en el cuarto de juegos, un columpio jirafa y un carrusel con caballos. En el capítulo de Himno, cuando hace soñar a Meowth, Meowth sueña con pescados. Y además podemos ver en la ciudad un restaurante con un cartel de cangrejo. En el capítulo 29, todavía en la primera temporada, seguimos comentando, se ve a James y Meowth hincharse a comida con un pescado en el fondo. Jesse con crustáceos en el pelo. En el capítulo de los hermanos con las evoluciones de Evie también podemos ver cómo se hinchan a pollo frito y langosta. Y en ese mismo capítulo se hinchan a latas de conserva de marisco y pescado. Siguiendo nuestra temporada número 1 podemos ver en la casa donde van nuestros héroes un tigre plasmado en un biombo. Y Shushi, porque claro, Shushi. En el capítulo en el que vuelven a Ciudad Celeste, al gimnasio de Misty para que haga una actuación, se vuelven a ver peces en el acuario, lógicamente. Y en este capítulo, James y Meowth se disfrazan de gansos. Más fósiles que no son Pokémon. Meowth comiendo pescado, soñando con pollo frito. Ya en la temporada 2, con el Onix de Cristal, vemos una estrella de mar en la playa. Bastante común. Y en el concurso de los San Floras vemos un puesto de pollo frito directamente. Ya en la temporada 4, como veis hemos pasado de la 1 a la 4, pasando un poco por la 2 y por la 3, pero todo muy rápido. Vemos a James sosteniendo a Jessie, concretamente, un pez de colores típicos de los que regalaban en las ferias. Hay otro capítulo en el que sale un Kabutops atacando a un pez gigante. Meowth soñando con más pescado. Y quizás el más actual, el Mimikyu de Jessie escondiéndose en un cubo que tiene pegado una estrella de mar. Y estas han sido todas las recopilaciones que he visto, probablemente haya alguna más. Sobre todo hay mucho pescado, marisco, también hemos hablado de una vaca, una mangosta incluso. En la Pokédex, de la que ya hablaremos en futuros vídeos, también se menciona algún Pokémon, como por ejemplo Raichu, que es un ratón. El Pokémon ratón. Ratata es un ratón. Bueno, la cuestión es que cuando analicemos la Pokédex ya tendremos tiempo de ver esas similitudes y cómo lo asemejan los animales a los Pokémon. De momento, hoy lo que quería mostrar es cómo los animales están introducidos en el mundo de los Pokémon, aunque sobre todo en las primeras temporadas. Y más en la primera temporada, pero que a partir de la cuarta temporada, en la que sale un pequeño detalle, pues no vemos grandes referencias al mundo animal en el mundo de los Pokémon. No sé si hay alguna explicación a todo esto, pero me resultaba un tema muy interesante a tratar y me gustaría saber vuestras opiniones. Si os acordáis de algún momento más en el que hayan aparecido animales. Yo creo que en este vídeo estaba muy bien recopilado todos estos momentos. Tampoco me iba a ver otra vez los no sé cuántos capítulos que llevo del anime para buscar todos los animales. Así que me parecía chulo hacer una vídeo de reacción a alguien que ya lo hubiera hecho. Así que nada chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Yo creo que ha sido interesante. Y sobre todo, lo más importante de estos vídeos son vuestras opiniones en los comentarios. Así que os leo, os respondo y no olvidéis de darle un me gusta y suscribirte. Hasta la próxima. ¡Chao!